Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today, presentado por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es martes 20 de junio. Más personas se han movilizado en vuelos charter en el país en este año. Según información de la Dirección General de Aviación Civil, entre enero y abril de 2022, 17.357 personas viajaron con vuelos nacionales charter, mientras que en ese periodo de 2023, la cifra ascendió a más de 29.000 pasajeros. El tráfico de vuelos charter también ha aumentado. Hoy presentamos a Andalucía. Esta es una entidad financiera con 53 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano. Andalucía cuenta con 563 millones en activos y tuvo un crecimiento del 11% en relación al 2021. Mauricio Ortiz es su gerente general y la lidera para contribuir al éxito de la institución. En Estados Unidos, la inflación anual a mayo alcanzó el 4%, mostrando un ritmo inferior al esperado y menor a la cifra anual de abril de 4,9%. Esto se debió a la caída en los precios de la energía y la desaceleración en el aumento de precios de alimentos, que deja atrás la cifra histórica de junio de 2022, en el que superó el 9,1%. Este es el onceavo mes consecutivo en el que la inflación se ha desacelerado, por lo que la FED puso en pausa nuevas alzas de tasa de interés. Fundación El Triángulo, destinada a ofrecer a personas con discapacidad intelectual mejores oportunidades de desarrollo, incluye a las artes escénicas en la malla curricular. El 24 de junio, en el Teatro San Gabriel, el elenco de más de 50 artistas con discapacidad de la Fundación presentará Marea. Estamos conectados, un nuevo espectáculo que despertará el interés del público por el arte, como un gran camino hacia la inclusión. Hoy se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Esa fecha rinde homenaje a quienes se han visto forzados a huir de sus hogares y países. Uno de los objetivos es enaltecer el coraje y valentía de las personas que tuvieron que huir de conflictos o persecuciones en sus países de origen. ACNUR calcula que más de 110 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse y buscar asilo. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido. Gracias.